buenos días le acabamos de picar para sacar al hoy y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer 20.000 moras me dieron por compartir la página y lo vemos más al rato ahorita vamos a ver cómo le hacemos para ya estamos participando en el evento de octubre 3 de octubre 27 y ahorita vamos a cómo le tenemos que hacer para agarrar a al hoy ya 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 a ver me llegó otro correo no bueno ahora vamos a ver al hoy vamos a ver al hoy qué bonita y detalles detalles así no me entran ni nada es crío es el de arco vamos a ponerle una un arco este es el de favonius o el slingshot o el sharpshooter's odds y tengo el recurvo y el sacrificial pero dice que el sacrificial es mejor para dion o no sabes que no le podemos subir ni él porque creo que no tengo libros mira estoy bien triste y hay ninguan hay ninguan hay ninguan si lo va a subir mira tenemos que ver que le ponemos que le ponemos vamos a subir a ninguan que arma usan le puedo hacer otro de estos de los esmeralda le puedo hacer otro de los de dragones magia mágica cual me conviene de los que tengo ponerle de chen no tengo libros no creo poderlo usar ahorita vamos a hacerlas vamos a dar nos vamos a dar a la nos vamos a dar a la ¿Cuál me recomiendas de este? Bueno.